¡Qué recuerdos, güey! ¡Que venga el piano! ¡Sa, sa, sa! ¡Venga! ¡Pero vamos a bailar el éxito! ¡Fania Ulises Monroe! ¡Fania Ulises Monroe! ¡Fania Ulises Monroe! ¡Oye, mi carnalito Eny Hernández, el Eny Uy! ¡Vamos a bailar! ¡Y toda la nueva era! ¡No puedo olvidarte! ¡Eso! ¡Éxito de la perrofanda! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fania Ulises Monroe! ¡Oye, mi carnalito Eny Hesisch! ¡Y eso! ¡Oye, mi carnalito Eny Hernández y la nueva era! ¡Eny Hernández y la nueva! ¡Hasta nos vemos! ¡Para la gente detrás de la peli! ¡Ramos Arispe! ¡Cacholos, violines, chicanos! ¡Malvidochas, gocilla y el cejo! ¡Bebé negro, casado! ¡Bebé, doña, chocos! ¡Toda la banda! ¡Estoy en cara! Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Tú, por momentos te sientes tan triste Porque no estás aquí Y con sentimiento y sabor Para ese instante Y para la vaina Hay gente de Bronx News Jorn ¡Vamos! ¡Vamos! Y puedo perderte Y hasta puedo odiarte Pero es imposible poder olvidarte No, no, no puedo olvidarte Al cabalón, mi amor Para dejarte oír Tú no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarme otra vez ¡Adiós! ¡Súpera, papi! ¡Adiós! El famoso Dani Morales ¡Adiós! Y la organización La Nueva Era ¡Nueva era! ¡Bien y gracias! ¡Gracias por la cortesía! ¡Éxito, familia! ¡Misa el dolor! ¡Márquela, compadre! ¡Márquela! ¡Márquela, compadre, márquela! ¡Márquela, compadre, márquela, compadre, márquela, 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 már Ah, los chicanos, ahí está el negro, hinche negro, ¿a dónde andas, negro? Ahí andas, ¿sí o no? Amigos nuestros, ha sido un placer, carnal, ¿se bailó bien? Va, ya estás.